Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, al completar la campaña en dificultad leyenda, no sé si en la dificultad normal os dan los exóticos, lo que sé es que al menos en leyenda os dan el exótico sí que 100% asegurado, además de que en buenos estados. Creo que en la versión normal ni siquiera os dan el exótico, no estoy seguro, pero lo que sí es seguro es que en la dificultad legendaria viene con mejores estados. Ya ves que viene con 67 los dos, nada mal para hacer los nuevos exóticos. En mi caso escogí el casco, vale, puedo deciros que está muy bien la verdad para hacer para la subclase de atadura y teniendo en cuenta que no hay ningún otro exótico así, salvo el otro de hecho, y la verdad que este me cunde más. Este de hecho es de los que más me ha cundido en general de los exóticos, ahora pasamos por ellos, es el único que he probado por eso. Es importante destacar eso y vosotros seguro que habréis probado alguno que yo no he probado, igual que el resto, solo he probado uno o dos como mucho hasta ahora, así que decidme qué tal vuestra experiencia con vuestro exótico y el por qué os gusta o por qué no os gusta. Como os digo, para mí la verdad me ha gustado este más de lo que esperaba, porque la verdad los critiqué mucho cuando los vi en particular este casco y al final lo he pillado y me ha gustado más de lo que esperaba. Una vez hayáis obtenido el de la campaña para obtener el segundo, una de dos, puedes hacerlo otra vez con la misma clase, en caso de que tengas dos personajes de la misma clase lo puedes obtener así los dos, pero seguramente tengas uno de cada, vale, o menos, así que en el caso que quieras el otro tendrás que hacer los sectores perdidos de leyenda. Como veis al menos el día 1, ahora ya ha rotado, pero el día 1 teníamos emociódromo, probablemente los siguientes dos días tengamos también sector en Neomuna, de los dos nuevos que hay, de los tres, ¿no? Y como veis ese me recompensa con núcleos y el casco exótico, vale, hay chance de sacar el casco exótico que de hecho he obtenido ahí durante la campaña. Vale, ya hicieron algunos cambios para que no se repitan exóticos y demás, así que espero que os toque pronto el otro exótico que estéis buscando. Y ahora desde el juego le podemos echar un mejor vistazo a los exóticos, incluyendo los otros nuevos exóticos de armadura exótica que aún no había presentado Bungie. Aquí tenemos pantalones en recarga rápida, un nombre la verdad que no se han pensado mucho, vale. Esto hace que al esquivar potencien tanto tu velocidad de recarga, el manejo y la eficacia en el aire, así como la de los aliados cercanos. Con el incrementador activo los golpes finales y volver a esquivar aumentan la fuerza del incrementador y se reinicia el temporizador máximo de 5 cargas. Está genial, la verdad. O sea, esta la verdad tengo ganas de probarlo, el casco sentí que me iba a ir más fácil, al menos durante el principio que estaba centrado en completar las campañas de más y probar más atadura en cuanto al gancho en particular. Creo que es una buena ventaja esa que te defiende y te aplica el sobrescudo mientras te balanceas con eso, ya sea para escapar o para planear estrategias. Y estos exóticos también pintan bien, ya veréis si los habéis probado y qué tal están. Para Titán, el casco que aún no conocíamos, que sólo habíamos visto, no sabíamos exactamente qué hacía, es Llorón Cresta de Cazmos. Cresta de Cazmos, por cierto, es ese área en Europa y este nos dice, la ventaja exótica, vigilia del lancero, que las lanzas diamantinas crean cristales de estasis tras el impacto. Si alcanzan a jefes o vehículos, crean más cristales y mientras usas una subclase de estasis tras tu barricada ofensiva, los impactos de precisión rápidos y los golpes finales a combatientes con un arma de estasis crean una lanza diamantina cerca de ti. No soy fan de las lanzas diamantinas en general, así que por esa misma razón no me llaman la atención, pero estoy seguro que se le puede llegar a sacar partidos. Si merece la pena o no, eso ya se lo dejo más a los que suelen usar más estasis con Titán. Yo personalmente si uso estasis es con el hechicero y poco más, la verdad, es con el que más suelo usar. Pero decidme qué tal os parece este casco, sobre todo los que lo hayáis probado, porque a mí personalmente igual, pues eso no me suena bien, igual al resto tampoco le llama tanto la atención, pero puede estar genial, ¿sabes? Así que ya me diréis los que lo hayáis probado. Y luego tenemos las botas de Titán, salto en suspenso, que tienen control de titiritero, que hacen que el látigo de Drenk genere dos proyectiles adicionales. Estos siguen a los objetivos de forma más agresiva y se desplazan más lejos. También obtienes malla trenzada, ese sobreescudo, al dejar en suspensión a los objetivos. Ese sobreescudo, malla trenzada, por cierto, no cubre la cabeza, cubre todo salvo la cabeza. Igual, está bastante bien este exótico. De nuevo, no lo he probado todavía, así que decidme qué os parece a vosotros, sobre todo los que lo hayáis probado abajo en los comentarios. Y ya terminando con los últimos dos, tenemos Tejeiras, aguja de hielo, el otro que no habíamos visto de hechicero, con corazones de hielo, que hace que la onda de choque de tu ira invernal inflinja mayor daño de fragmentación. Los aliados que estén dentro del alcance de tu onda de choque obtienen un sobreescudo e infligen más daño con armas de estasis. Suelo jugar solo, así que, ¿sabes? Este tipo de ventajas para aliados es como que no me llaman tanto la atención. Claro que de cara a actividades como ocasos, gran maestro, incursiones, ahí sí que me los pienso más. Y este, la verdad, no pinta mal. Decidme vosotros, si lo habéis probado, qué tal os parece este exótico. Y para terminar, el último. Enjambres. Y sí, lamentablemente es el último. Hay seis piezas de armadura exótica. La reina bruja trajo seis. Quizás porque podemos decir que la temporada en sí trajo tres. De hecho, no sé si más gratis, en plan que todos los pudieron obtener, de hecho. Así que sí. En fin, estos están guapos. Y la ventaja enjambres hace que destruir una maraña, esas bolas de atadura que se crean, genere una bestia de hebras. Esos bichos que persiguen a los enemigos. Las bestias deshilachan a los objetivos a los que dañan. Les causa ese buff de buff. Esa ventaja que le puedes generar con atadura. Así que más exóticos para sacar de partida de atadura. Como habréis visto, tenemos uno para atadura y otro para stasis. También le han sacado de partida de stasis. Eso igual compensa un poco el hecho de que es la única que no se ha llevado nuevos fragmentos esta temporada. Solar, vacío, arcos. Han llevado todos nuevos fragmentos. Atadura lógicamente es completamente nueva. Y bueno, al menos stasis tiene unos nuevos exóticos. Decidme qué os parecen a vosotros. Como os digo, por ahora este casco no está mal. Sobre todo si uso atadura. Se me ocurren otra serie de mejores combinaciones. Pero ahora lo estoy probando y como os digo, me ha sorprendido. Me esperaba mucho menos esto. Igual es la misma reacción la vuestra con el resto de exóticos. Ya me diréis qué os han parecido. Vale, son los primeros días igual. Así que ya iremos viendo si se les puede sacar más o menos partido. Y ya haremos vídeos de builds más dedicados. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias.